Corazón, 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 corazón Corazón, 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 corazón Corazón, 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 corazón al lado del mostrador, o al complaciente y servidor. Borguero, ¿qué sucede? ¿Por qué tan contento estás? Yo creo que esta es consecuencia de lo que no está. El borguero, baila no pan, en la bodega se baila así, entre frijoles, papayají, que es mi corrido modelo. Cha, cha, cha. Corazón, 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 el malón, el malón, el malón, el corazón, corazón, el malón, el malón, el corazón, el malón, el malón, el corazón, el malón, el malón, el corazón, el malón, el corazón, el malón, el corazón, 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 el Presente está, el porquero Y el cha cha cha, feta la descuina Y los perras, que atento siempre te servirá Porquero, que sucede, porque tan contento estás Yo creo, que es consecuencia Corazón, 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 corazón Y malón, y malón, y malón, y malón Y corazón, 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 corazón Y malón Y malón, y malón, y malón